Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal esta es otra parte de este tutorial para armar un drone para fotografía aérea en este caso estoy configurando un drone con frame 450 estos se llaman F450 o Q450 o Digi450 únicamente nos queda calibrar bien el cuadricóptero para hacer que vuele sin vibraciones, sin oscilaciones que sea muy estable y eso es lo que vamos a hacer en este video en pantalla voy a dejar las configuraciones iniciales con las cuales voy a trabajar este cuadricóptero buscando un internet y en Hobby King tienen un instructivo muy interesante en el cual proponen arrancar con los siguientes valores arrancar el pitch y el roll con P-game de 30 P-limit de 100, I-game de 0 y I-limit de 20 arranca el yo con un P-game de 50 el P-limit de 20, el I-game de 0 y el I-limit de 10 y la idea es comenzar con valores pequeños incrementando primero lo que tiene que ver con la ganancia del P, del roll y el pitch incrementándolos de 5 en 5 o de 10 en 10 hasta que encontremos que el cuadricóptero vuele estable y sin oscilaciones si tenemos un valor de P muy grande pues simplemente el cuadricóptero va a oscilar bastante y va a ser difícil de controlar después de obtener un buen valor de P pues podemos buscar luego el valor de I también se hace igual incrementando poco a poco la idea de buscar un buen I es que el cuadricóptero vuele y mantenga un nivel o sea y enfiel a nuestros movimientos también si el I es muy grande el cuadricóptero comenzará a oscilar si tenemos un P muy grande el cuadricóptero va a tener una frecuencia de oscilación alta y si tenemos un I muy alto la frecuencia de oscilación va a ser baja en ambos casos si los dos valores son muy altos va a haber oscilaciones generalmente un valor ideal de I es más o menos la mitad del valor de P después de que calibremos lo que es el roll y el pitch pasamos a la calibración del P-gain y luego a la calibración de lo que tiene que ver con el control de altitud entonces ya tengo configurado el cuadricóptero con esos valores y vamos a arrancar el cuadricóptero a ver cómo se comporta e ir incrementando hasta que encontremos el valor ideal para este drone en particular el mío que he armado cuando ustedes armen su cuadricóptero sus valores muy seguramente serán muy distintos ya que su armado será distinto después de que yo le ponga a ese cuadricóptero la cámara y le ponga un tren de aterrizaje con eso voy a afectar su centro de gravedad seguramente tendré que volver a hacer algunos ajustes en lo que es el PI de este cuadricóptero bueno en este primer vuelo voy a arrancar el cuadricóptero como les dije armo el cuadricóptero y voy a despegarlo lentamente ya que muy seguramente como tiene un PI bien bajo pues no va a ser muy estable vamos a arrancarlo y pueden ver cómo el cuadricóptero es muy muy inestable es demasiado inestable no se deja controlar se deja llevar mucho por el viento vamos a traerlo hacia mí hagamos un movimiento lateral para que ustedes vean en este momento el cuadricóptero no se deja controlar para nada lo estoy moviendo completamente hacia la izquierda y no se mueve para la izquierda vamos a llevarlo para adelante y voy a bajarle potencia casi que se me cae es incontrolable así que voy a incrementarle un poquito más lo que es el P a ver si puedo tener mayor estabilidad la idea aquí es incrementando poco a poco el valor de P aunque en este momento estoy con un valor de P de 30 es muy muy bajo está muy alejado de los valores comunes que se encuentran para este tamaño o frame de cuadricóptero que generalmente está entre 60 o 70 o 80 así que voy en este caso en vez de hacer incrementos bien suaves voy a llevarlo hasta un P de más o menos 100 a ver qué tal se comporta vamos a ir al otro extremo a ver si podemos ver esas oscilaciones de las cuales se hablan bueno ya incrementé el valor de P hasta 100 vamos a armar nuevamente el cuadricóptero y vamos a ver esta vez qué tal se comporta vamos a ver en esta ocasión pueden ver que ahorita sí ya el cuadricóptero me responde ya va de un lado para otro como yo quiero ya es más estable vamos a moverlo hacia adelante y hacia atrás ya es mucho más estable inclusive lo veo volando ahí ya le encontré le di un poco de oscilaciones de pronto el valor de P está muy alto pero inclusive está muchísimo mejor de lo que estaba antes básicamente no sé si ustedes alcanzan a percibir hay un sonido de oscilación ahí pueden ver más o menos que está oscilando el cuadricóptero voy a bajarle nuevamente el valor de P voy a bajárselo a 80 a ver qué tal queda el cuadricóptero la idea es ir haciendo pruebas ensayo y error obviamente de pronto ir a hacer hacer los incrementos de 5 a 5 de 10 antes de hacer pruebas cada vez que hacemos estos incrementos de pronto arriesgamos la opción de pronto estrellarnos así que es mejor tratar de buscar un valor cercano a los que se encuentran en internet así que comencé en 30 fui a 100 así que vamos a bajar a 80 bueno ya puse el P en 80 vamos a ver qué tal se comporta el cuadricóptero básicamente es realizar una búsqueda listo voy a dejarlo quieto está ventiando un poco se me lo lleva el viento vamos a moverlo para un lado y soltar la idea es moverlo para un lado y soltar la palanca vamos a llevarlo hacia el frente a la velocidad y suelto la palanca a ver qué tal se comporta todavía sigue muy inestable yo creo que el valor va a estar entre 80 y 100 para este cuadricóptero en particular otra cosa que vamos viendo en la medida que vamos incrementando el valor de P es que si el valor es muy alto recuerden que oscila bastante y vamos a encontrar una tendencia a que él tiende a irse solo vamos a ver también si el valor no es el que es el cuadricóptero va a tender a ganar altura solo vamos a traerlo para acá no se mantiene con facilidad en un solo punto vamos a moverlo para un lado vamos a moverlo para el otro creo que el valor de este cuadricóptero en particular el mío va a estar entre 80 y 100 yo creo que de pronto es un valor de 90 vamos a ensayar aquí aterrizándolo finalmente cuando el valor no es el indicado se trata de rebotar cuando lo vamos a aterrizar con facilidad así que voy a cambiar el valor nuevamente bueno ya estoy con un P de valor de 90 armo el cuadricóptero despego y vamos a dejarlo ahí quieto a ver que pasa vamos a moverlo para un lado para el otro yo creo que ya el cuadricóptero responde muchísimo mejor vamos a traerlo para acá encontrar los valores ideales básicamente es de ensayo y error ahí quise oscilar un poco está oscilando un poco la idea es que no me oscile nada aunque tengamos en cuenta que todavía me falta calibrar el valor de I cuando tenga calibrado los dos valores tanto de I como de P pues obviamente el cuadricóptero va a volar más estable voy a bajarle un poco el valor de P lo tengo en 90 y creo que de pronto el valor de 85 va a ser el mejor para este cuadricóptero bueno voy a volver a cambiar el valor de P y en esta ocasión voy a dejarlo en el valor de 85 yo creo que en 85 ya va a ser el valor ideal para este cuadricóptero y voy a hacer una última prueba y luego paso a lo que es la configuración del valor de I vamos a ver que tal quedó el cuadricóptero con estos valores armo motores despegamos y nos fuimos está muy muy bueno vamos a ver para un lado comporta bien para otro lado también vamos a traerlo para acá e ir hacia el frente a toda velocidad allá lo para el frente a toda velocidad personalmente creo que está muy bueno así que vamos a comenzar a ajustar los valores de I en este momento el valor de I está un valor bien bajo y la idea es buscar que cuando yo le modifique los valores de I cuando yo le diga para la izquierda él se mantenga en esa inclinación y no tienda a buscar la horizontal eso es lo que hace generalmente el valor de I si yo le estoy dando hacia la izquierda para un lado el cuadricóptero debe mantener esa inclinación y generalmente cuando el valor de I no es el indicado el cuadricóptero tiende a volponerse en su sentido horizontal así que vamos a bajar y comenzar con la calibración del valor de I y vamos a mirar el valor de I en estos momentos está en cero así que vamos a bajar y buscar un valor de I adecuado en este caso vamos a subir de 10 en 10 vamos a ver cambiar subir hasta 10 y listo done nos salimos según como se comporta aquí vamos a ver que pasa y también quiero llevarlo al extremo llevarlo hasta un valor de 100 a ver que pasa si tenemos un valor de I muy grande entonces armo motores y vamos a despegar vamos a darle para un lado vamos a darle para el otro lado la idea es como entender el comportamiento del cuadricóptero y eso únicamente lo vamos a ver y a sentir cuando lo tengamos en nuestras manos moviéndolo así que básicamente ese así quedó por el momento con un valor de 10 de I voy a bajarlo nuevamente aterrizarlo y llevarlo a un valor extremo en este caso pongámoslo en un I de 100 a ver como es su comportamiento ingreso al menú PI Editor bajo hasta I Gain y vamos a darle cambiar y llevámoslo hasta 100 a ver que pasa vamos a trabajar en sus extremos recordemos que el valor ideal del I es más o menos el valor medio que tengamos para P eso es lo que dice la teoría listo entonces estamos con un P gain de 85 P limit de 100 I gain de 100 y I limit de 20 salgámonos y esto simplemente es una prueba para que ustedes vean los casos extremos en este caso de lo que es el valor de I armamos motores y despegamos y despegamos en este caso no sé si alcanzan a ver hay unas oscilaciones son pequeñas vamos a traer el cuadricóptero hacia acá si ven esas pequeñas oscilaciones es por el valor de I que le puse aunque un valor de I tan alto genera esas oscilaciones pero también genera una muy buena respuesta en el control pero no vamos a querer esas oscilaciones que pueden hacer que nuestros tornillos se aflojen que nuestras helices se quiebren y que algo falle así que vamos a traerlo nuevamente y vamos a acercarnos al valor de I ideal que en este caso es más o menos la mitad del valor de P que tengo tengo un valor de P de 85 la mitad sería 42 o 43 listo ya tengo el P en 85 el I en un valor de 43 así que armo motores despego y vamos a ver el comportamiento vamos a ver si vemos oscilaciones no se ven las mismas que estaba viendo ahorita vamos a moverlo para un lado y moverlo para el otro lado y el cuadricóptero está muy bueno vamos a traerlo para acá y darle potencia hacia adelante para adelante suelto y el cuadricóptero responde muy bien así que yo creo que en términos generales los valores son más o menos esos para mi armado en particular ustedes tienen que hacer el experimento tienen que hacer la prueba ustedes mismos y buscar sus valores ideales en este momento la pila ya se me acabó voy a aterrizar cambiar fila y comenzar con lo que tiene que ver con la calibración del ya bueno vamos a comenzar la configuración de lo que tiene que ver con los parámetros del ya si ustedes recuerdan mi video anterior de prueba de vuelo en exteriores en un pequeño parquecito vieron que mi cuadricóptero cada vez que yo trataba de hacerlo girar sobre su eje ese movimiento es el movimiento del ya inmediatamente el cuadricóptero perdía altitud tenemos un valor erróneo en el ya el cuadricóptero simplemente va o perder altitud o ganar altitud entonces vamos a corregir eso y se hace de la misma forma como encontramos los valores de P y de I para el pitch y el roll entonces vamos a mirar y hacer un movimiento sobre su eje con los valores actuales que tiene el cuadricóptero en lo que tiene que ver con el ya en este momento los valores actuales son de el P-Gain del ya 50 el P-Limit del ya 20 el E-Gain de 0 en el ya y el E-Limit de 10 en el ya vamos a buscar nuevamente nuevos valores vamos a hacer un vuelo así como está y realizar giros sobre su eje y mirar a ver cómo se comporta el cuadricóptero luego utilizaré otros valores bien altos para ver los valores extremos a ver qué pasa entonces armo el cuadricóptero y despegamos entonces la idea es mirar a ver qué pasa cuando gira el cuadricóptero sobre su eje en este caso increíblemente ahí se empezó a destabilizar listo aunque el valor del ya está en 50 yo creo que está muy cercano al ideal ya que cuando lo gire sobre su eje vamos a girarlo nuevamente sobre su eje traigámoslo nuevamente giremoslo sobre su eje podemos ver que no es que pierda mucha altitud pero sí comienza a oscilar posiblemente está un poquito elevado el valor de ya vamos a traerlo nuevamente para que ustedes lo vean más cercano vamos a ponerlo ahí y girarlo sobre su eje girémoslo sobre el otro lado y el valor está muy cercano al que tengo actual configurado nuevamente la tarea es de ustedes buscar valores adecuados voy a aterrizar el cuadricóptero y buscar a ver un valor cercano en este caso voy a elevarlo a 100 el valor del ya está en 50 vamos a doblarlo a ver el comportamiento que adquiere el cuadricóptero recuerden siempre desarmar su cuadricóptero antes de arrimarse en este caso en la pantalla del controlador KK2 dice safe eso quiere decir que me puedo arrimar con toda seguridad ingresar a la configuración no vamos a cambiar los valores de roll y pitch ya que eso ya lo configuramos y vamos al ya bajo y de 50 en el pay gain voy a subirlo hasta 100 a ver que pasa bueno vamos a armar motores despegar y ese cambio en el valor del ya está generando un poco de oscilaciones en el cuadricóptero y todavía no he hecho giro sobre su eje e inmediatamente pueden ver que pierde altitud inmediatamente apenas comencé a girarlo perdió altitud vamos a traerlo hacia mí lo voy a girar y pierde altitud con mucha facilidad si vieron en la parte anterior pude dar perfectamente casi 4 o 5 giros sobre su eje sin tener que corregir pierde altitud muy rápido así que ese valor está muy muy alto así que voy a traerlo nuevamente y modificar nuevamente el valor de p en el ya entonces en 50 estaba más o menos bien yo creo que puedo vamos a ponerlo en un valor intermedio entre 50 y 100 vamos a llevarlo a 75 y mirar a ver cuál es su comportamiento desarmo motores y me acerco para realizar la configuración yo estoy muy seguro que el valor de pi para mí ya en mi cuadricóptero va a estar por debajo de los 50 simplemente vamos a ensayar entramos allá bajamos a P-Gain doy cambiar y bajo a 75 ya que yo recuerdo que en el video anterior de prueba segunda prueba de vuelo en el parque su valor estaba más o menos en 75 y el cuadricóptero seguía perdiendo mucha altitud entonces ya está listo configurado me retiro y me preparo para armar motores bueno con un valor del jaw en el gain del 75 vamos a armar motores y despegamos uy me está enredando en una hierbita entonces ya se ve que tiene menos oscilaciones generados por ese cambio pero vamos a hacer un giro sobre su eje y inmediatamente pierde altitud y me obliga a mí a darle más potencia para corregir así que 75 sigue siendo un valor muy alto para este cuadricóptero vamos a traerlo hacia acá y realizar otro giro sobre su eje creo que voy a seguirle bajando el valor de la ganancia en el jaw tiene que ser un valor por debajo de los 50 yo creo que o de pronto más o menos 60 podría ser un valor ideal aunque yo creo que debe ser debajo de los 50 ya que cuando lo tenía en 50 me gustaba bastante no perdía altitud de esa manera como lo está haciendo ahorita sin embargo tenía un poco de oscilaciones desarmo el cuadricóptero con un valor de 40 en el jaw en la ganancia vamos a activar motores despegar sin ningún problema y vamos a ponerlo a girar sobre su eje comenzó a perder altitud inmediatamente comencé voy a realizar el giro inclusive acá iba a girar de más la idea es de que él sea fiel y no gire de más creo que va a tener que traerlo y el valor va a estar muy cercano a 50 yo creo que un valor más o menos de 55 va a ser el valor ideal para el gain del jaw vamos a aterrizarlo desarmar motores y modificar el valor de la gran ganancia en el jaw no olviden siempre asegurarse que en la pantalla diga safe menú PI busco ya no vamos a confundir de configuración cambio vamos a subir a 55 armo motores motores armado despego y vamos a realizar un giro aquí sobre su eje tiene vibraciones el cuadricóptero no sé si sea por el viento vamos a girarlo sobre su eje y nuevamente pierde un poco de altitud vamos a comprobar que esté volando bien responde bien hacia la izquierda hacia la derecha vamos a traerlo un poco para acá ya tiene un poco de oscilaciones así que vamos a aterrizarlo y al cuadricultorano le gustó un valor de 55 en el jaw así que ya salí 45 50 estaba muy bueno creo que es el mejor valor que he tenido hasta ahora así que voy a regresárselo a 50 y comenzar a trabajar con los valores de I del jaw desarmo motores y de nuevo donde comencé con una ganancia de 50 en el jaw bueno una recomendación cuando pongan su batería trate que la batería que viene en el centro del cuadricoptero en este momento mi batería está como hacia el frente eso hace que el cuadricoptero tienda a ir hacia el frente así que vamos a armar nuevamente motores y nos vamos a hacer la misma burrada de despegar así con fuerza y cuando lo tenga aquí en el aire le puedo dar potencia y vieron como sale volando a la lata entonces nuevamente vamos a hacer la prueba de hacerlo girar sobre su eje pierde un poco de altitud no sé eso también puede ser es posible que que pierda esa altitud por la batería que esté utilizando la batería no está en capacidad de entregar toda la corriente que él está pidiendo para hacer ese giro y mantenerse en esa altitud ese es otro factor también que incluye tener una batería que esté en capacidad de entregar toda la corriente que el cuadricoptero le va a pedir así que por el momento yo creo que ya mi valor de i en el gain en el yo voy a tener que conformarme con ese valor conseguir una mejor batería y hacer otras pruebas y vamos a comenzar a cambiar el valor de i del yo ya que estuvimos modificando el valor de la ganancia vamos a subir nuevamente y giro sobre su eje está aceptable vamos a aterrizar vamos a aterrizar suavemente y a cambiar nuevamente ahorita los valores del i del yo desarmó motores bueno vamos a comenzar a cambiar los valores del i gain del yo miremos en estos momentos que valor tenía si no estoy mal debía haberlo tenido en cero para que el valor del i gain no me afectara el valor del p gain y luego comenzar a calibrar el i gain así que no sé si esto me puede haber afectado un poco la configuración de la ganancia del yo así que no quiero repetir el proceso pero vamos a comenzar a subir el valor del i gain en el yo vamos a bajar está en 20 se aconseja un valor cercano al del p o sea 50 también así que voy a llevarlo directamente a 50 o llevémoslo a 100 voy a ponerlo en 100 miremos el valor extremo del i gain a ver qué pasa con el cuadricóptero listo ahí quedó con un i gain de 100 este es un proceso largo pero hay que hacerlo armo motores listo vamos a despegar suavemente y vamos a comenzar a hacer un giro sobre su eje y pues mis chicas que se cayó inmediatamente perdió demasiada altura así que no voy a seguir probando ese valor que sé que es completamente inestable inmediatamente intenté hacer un cuarto de giro inmediatamente se fue para el piso así que ingresemos aquí al menú busquemos la opción de ya bajemos donde lo había puesto en el i gain a 100 y vamos a cambiarlo y ponerlo en el valor recomendable que es el mismo valor que tiene el p gain de 50 listo me salgo entro y confirmo nuevamente que los cambios se hayan hecho bien también me salgo y vamos a arrancar nuevamente armo motores despego listo vamos a ponerlo aquí al frente de nosotros a ver hasta este punto que tal está está muy bueno mi cuadricóptero vamos a hacer un giro sobre su eje nuevamente vamos a hacer la prueba otra vez igual está perdiendo un poco de altitud y la batería no ayuda esta batería que le puse no ayuda ya se acabó rápidamente voy a tener que cambiar la batería y seguir probando vamos a aterrizar a revisar a ver que nivel C que C Rey tiene esta batería que creo que no está en capacidad para trabajar con este cuadricóptero bueno la primer prueba que utilicé la primer batería era una batería 30C ya lo miré la segunda batería es 25C y esta otra batería también es 25C para un cuadricóptero como estos tan grandes como mínimo las baterías tienen que ser 30C para que se comporte bien la batería tenga capacidad para entregar toda la corriente que el cuadricóptero pida así que lo ideal son baterías 35C para arriba su capacidad de descarga para estos esos cuadricópteros si no no van a tener muy buenos resultados con ellos entonces vamos a seguir tratando de calibrar el valor del ya lo tenía el 50-50 voy a bajarle en la ganancia voy a dárselo en 50 y en el i voy a ponerlo en 40 a ver que pasa bueno armo motores nuevamente con valores siguientes en el ya 50 en el gain y con el valor de i de 40 armo batería nueva 25C que es lo que no me gusta y la idea es y la idea al calibrar el ya es realizar un pequeño giro sobre su eje así y buscar que el cuadricóptero no pierda mucha altitud que no se pierda que no sea incontrolable ya que cuando vamos a volar hacia el frente de esta manera no queremos que el cuadricóptero pierda altitud yo creo que los valores que les puse más o menos ya son los ideales pueden ver como vuelo en círculos sin embargo él todavía tiene un poco de oscilaciones voy a tener que seguir trabajando en los valores del jaw del roll y el pitch ya que todavía voy y estoy viendo oscilaciones y pero en términos generales así se realiza la calibración de un cuadricóptero de estos es básicamente ensayo y error vamos a salir al campo a poderlo volar con mayor seguridad recuerden no enleven mucho sus cuadricópteros menos y menos cuando lo están probando y calibrando ya que entre más alto entre más alta la caída más duro será el golpe en este caso tengo el mío un poco todavía con oscilaciones eso también influye que todavía no he calibrado lo que tiene que ver con el con la nivelación que en estos momentos está en 90 y 20 el self living pero en términos generales comparando con otros drones que he volado creo que está muy bien casi me va para el palo vamos a intentar volarlo como vuelo todos los demás drones tratar de hacerlo venir a mí a toda velocidad no quiero que ustedes se van a marear ya me estoy mareando vamos a controlarlo lo tengo a mi espaldas es muy importante que le pongan luces idealmente en la parte de atrás realmente la gente le ponen luces rojas pero las luces que son fluorescentes son muy buenas porque se ven de lejos vamos a traerlo a mí recordemos que es un drone muy potente y muy rápido vamos a cogerle el tiro a este cuadricóptero todavía tiene oscilaciones acá hago un giro se selló se selló se selló y me quedé sin una délice bueno el cuadricóptero vuela muy muy sabroso por ser un cuadricóptero tan grande es muy veloz hay que tener mucho cuidado con él ya rompí mi primer hélice ya lo estrené y voy a mirar a ver qué tal está comportándose obviamente no lo voy a despegar simplemente vamos a probar aquí que las otras hélices no estén a punto de pronto de quebrarse que no tengan dobleces limpiemos el barro listo limpiemos el barro de las puntas hagamos una observación un chequeo visual primero de todo el drone a ver en qué estado quedó que sus brazos no tengan de pronto alguna fisura todo está bien todo está en su lugar y vamos a hacer una pequeña prueba aquí a ver vamos a darle aquí un poco vamos a armarlo ojo que está armado vamos a darle aquí un poco de potencia y pueden ver cómo comienza a oscilar ese motor de allá como loco porque queda obviamente desbalanceado así que voy a arreglar la hélice cambiarla y seguir volando bueno ya cambié la hélice que se me dañó muy importante cuando ustedes van al campo van a volar tengan muchas hélices imposible que a nadie se le estrelle el cuadricóptero y no dañen hélices y otra cosa muy importante es que desde su casa antes de salir las hélices de repuesto también balanceenlas porque las van a necesitar esta no la balanceé así que voy a volar con esta sin balancear espero que no afecte mucho el vuelo así que voy a volar despacio y como vi que todavía tenía un poco de oscilaciones me metí a lo que es la configuración nuevamente el P-E-Editor ya lo que es el Roll y el Pitch lo bajé un poco los valores bajé los valores del Gain a 80 y el E-Gain a 40 y bajé un poco nuevamente el Yaw a 48 el Gain y el P-Gain en 48 y el E-Gain en 40 así que básicamente bajé un poquito los valores a ver si vuelo un poquito más estable así que vamos a seguir acabando con las baterías que traje y seguir disfrutando de mi cuadricóptero en los siguientes videos ya comenzaré a instalarle lo que es las cámaras lo ideal es tener esto bien 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 un cuadricóptero bien estable para poder ponerle un gimbal y también ponerle el tren de aterrizaje el tren de aterrizaje es grande así que eso me va a implicar también volver a configurar estos valores de ganancia porque el centro de la gravedad del cuadricóptero va a cambiar no olviden que en la parte de abajo del video quedan los enlaces si quieren comprar todas las partes para armar este cuadricóptero así que vamos a volar muy importante cuando van a despegar cuando van a despegar su cuadricóptero aléjense un poco armen su cuadricóptero desde una distancia razonable más de 5 metros está bien ya que es posible que salga volando hacia ustedes y listo ya tenemos nuestro cuadricóptero en el aire y vamos a desestresarnos un poco yo considero que este es un hobby muy muy desestresante vamos a volar en círculos nuevamente vamos a volar en círculos lo más difícil de volar un cuadricóptero es esto volarlo en círculos porque la mayoría de la gente simplemente vuela hacia adelante y hacia atrás porque inmediatamente cuando lo gira pierden orientación pierden la parte delantera del cuadricóptero pero es que mucha gente le ponen luces para ayudarse a orientar otra cosa otra recomendación recuerden que esto este drone que estamos armando aquí va a ser para fotografía así que es un drone que no queremos exigir y no vamos a y no es para velocidad no es un drone de carreras es un drone que queremos que esté así en el aire lo más estable posible para cuando le pongamos la cámara encima pues haga un video bien estable para hacer filmación aérea tomar fotos y video aérea no es un drone para correrlo aunque se le podría poner una cámara de FPV es muy posible que lo haga después de que termine completamente este tutorial pues me parece interesante correr con este drone a ver que tal es lo único malo es que como es tan grande pues simplemente será más difícil volarlo entre las ramas y esquivar obstáculos será aún más difícil perdí el control pero lo logré estabilizar no se me estrelló inmediatamente vi que iba para el piso le di potencia y luego le quité potencia le di potencia le quité potencia para que se estabilizara y aterrizara de manera muy estable e increíblemente aterrizó en perfectas condiciones yo creo que son cositas que vamos aprendiendo con la práctica vamos a armarlo armado y voy a despegar suavemente listo vamos a volarlo aquí en este otro campo de fútbol vamos a seguir haciendo giros sobre mi eje la idea es cogerle el tiro a este cuadricóptero que es más grande creo que va a tener la tarea de seguir trabajando en la calibración ya que todavía veo oscilaciones en él es un cuadricóptero muy rápido así que tengan mucho ojo no le den mucho hacia adelante no le den mucho pitch porque si no van a perder rápidamente el control como las dos veces que me pasó que básicamente fue por darle mucha potencia y al darle mucha potencia pues vamos a perder el control así que vamos a volarlo suavemente es un cuadricóptero que coge mucha velocidad con con nada pero obviamente requiere seguir trabajando en su calibración lo menos ahí casi pierdo control voy a tener que ponerle las luces ya que es difícil a veces de ver entre los árboles es posible que ustedes no lo estén viendo voy a traerlo hacia mí y voy a irme para la otra cancha en la cual no hay tantos árboles al frente y así lo pueden ver ustedes con mayor facilidad viéndolo contra lo que es el cielo yo igual voy a seguir trabajando en su calibración en un siguiente video que haga ya se lo volveré a mostrar completamente estable pero el proceso de calibración básicamente es el mismo es un proceso general si ustedes buscan en internet la mayoría de los videos muestran lo mismo simplemente que están en inglés en este momento está a punto de acabarse la batería alcance a ver por debajo está a punto de sonar tiene los tres bombillitos ajá efectivamente vamos a traerlo vamos a aterrizarlo suavemente aterricémoslo en cualquier parte el hecho de que no se nos quede sin energía o batería él así que eso fue todo por este video muchas gracias por ver mi video no olviden suscribirse a mi canal cualquier pregunta comentario sugerencia la pueden dejar en la parte de abajo yo voy a seguir trabajando en la calibración de este cuadricóptero en un siguiente video ya donde ya esté bien 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 completamente estable se los muestro y voy a seguir con la parte que tiene que ver con la instalación de la cámara el gimbal y el tren de aterrizaje gracias por ver mis videos en los detalles quedan los enlaces donde pueden encontrar los materiales para este cuadricóptero like like y muchas gracias